Hola, ¿cómo están? Estamos aquí conmigo Joan Mendoza y César Mendoza, Gelatina. Vamos a ver este temita musical, si sale, queda, si no sale, también queda. Vamos a ver este temita musical, que dice... ¡Con cariño! ¡Cuarta vez! No se acabe el mundo, cuando un amor se va. No se acabe el mundo, y no se derrumbará. Si fue verdadero, tras su huellas volverá. Si no fue sincero, otro lo reemplazará. No se acabe el mundo, cuando un amor se va. No se acabe el mundo, y no se derrumbará. ¡Ay, lluvia el alma, que no acabe con un sol! Y se limpia el cielo, cuando deja de llover, de llover. Y es el corazón, como un ave de cristal, es tan frágil de romper, tan difícil de entender. Y es el corazón, como un ave de cristal, tan difícil de torcer, y tan fácil de perder. Es el corazón, como un ave de cristal, es tan frágil de romper, tan difícil de volverlo a amar. Por eso, cuando se olvida, cuando se pierde un amor, no vuelve a ser lo mismo. No se acabe el mundo, cuando un amor se va. No se acabe el mundo, y no se derrumbará. Si fue verdadero, tras su huellas volverán. Si no fue sincero, otro lo reemplazará. Y es el corazón, como un ave de cristal, es tan frágil de romper, tan difícil de entender. Es el corazón, como un ave de cristal, es tan frágil de romper, tan difícil de entender. Es el amor, es el amor, es el amor, es el amor.